Petro nos quiere llevar a una guerra civil, representante Garcet lanza peligrosas advertencias sobre el decreto de organizaciones campesinas. La oposición prendió las alarmas por el decreto del Ministerio de Agricultura que promoverá la movilización campesina para la reforma agraria. ¿Le quitarán la tierra a los tenedores? El presidente Gustavo Petro nos quiere llevar a una guerra civil. Esa es la dura advertencia que lanzó el representante a la Cámara del Centro Democrático, Cristian Garcet, después de que se conociera que el Ministerio de Agricultura adelantó un decreto para promover la movilización y organización campesina por la reforma agraria. Ese es el título del documento conocido por semana que está a punto de despedir el gobierno Petro, en un intento de legitimar su agenda de los asuntos agrarios con las organizaciones campesinas que fueron actores claves durante el paro nacional y que de paso se constituyeron como la ficha clave para llevar a Petro a la casa de Nariño. Ahora quieren mediante decretos obligar al pueblo colombiano a ser sometido a una serie de acciones políticas y sociales que generarán violencia en nuestro país. Hay un decreto donde crean la extinción de dominio exprés, donde empoderan al ejecutivo para quitarle la tierra a tenedores de buena fe mediante un proceso jurídico que no les significan retribución económica a los tenedores de la tierra, advirtió el representante Garcés. Lejos de negar que ese decreto esté en marcha, la ministra de Agricultura Jennifer Mojica sostuvo que las autoridades agrarias siempre han tenido facultades en cumplimiento de su función social, pues sostiene la funcionaria la propiedad de su derecho que no puede ejercerse de manera arbitraria. Ese mismo mensaje de Mojica fue publicado en la red social X ante Twitter por el presidente Petro en medio de la polémica desatada por la iniciativa, y es que congresistas le dijeron la semana que ese texto podría resultar en una puerta de entrada a que se legalicen integrantes del ELN que estarían infiltrados en las guardias campesinas. ¿Guardias campesinas tendrán función de autoridades? El representante Garcés cuestionó que ahora mediante otro decreto están buscando empoderar comunidades étnicas y campesinas como comunidades políticas y territoriales autónomas, dándoles mediante decreto la posibilidad de utilizar recursos públicos, expedir sus propios reglamentos y definir inclusive su alcance. El congresista del Centro Democrático advirtió que el gobierno busca darles funciones a estas autoridades para que, utilizando las entidades públicas del gobierno nacional, articuladas a estas comunidades se enfrenten a otros colombianos. Otras entidades, otros poderes, den liderazgo y obligan de esta manera una reforma agraria a la fuerza que nos puede llevar a una guerra civil. El decreto en cuestión que abrió la polémica plantea hacer un llamado a la movilización y organización campesina. Este también habla de estar en todo el país donde sea necesario al establecimiento y fomento de comités municipales para la reforma agraria, como mecanismo de democracia participativa directa del campesinado en la defensa de la reforma agraria, el fomento y defensa de la producción agroalimentaria, el acceso a la tierra y el cuidado de las territorialidades bioculturales de la ruralidad. Ese mismo texto crea los comités territoriales para la reforma agraria, como unos espacios con autonomía política para la participación, concertación, planeación, gestión, evaluación y escalamiento territorial de los procesos de reforma agraria, conducentes al acceso a la tierra, agua y activos de la producción por parte de los campesinos y comunidades étnicas, así como a los procesos de ordenamiento comunitario de la producción, transformación, comercialización, innovación e investigación agroalimentaria. Preocupa a su puesto llamado a guerra civil. Por eso, el representante Garcés hace la dura advertencia de que Petro nos quiere llevar a una guerra civil. Debemos prender las alarmas. Solicitó a todas las fuerzas vivas de Colombia, a la institucionalidad, a la Corte Constitucional tomar las medidas necesarias para que el gobierno de Gustavo Petro genere un problema de inestabilidad social y política en nuestro país que afecte a todos los colombianos. Sin embargo, lo que señala la ministra Mujica es que el borrador del decreto no busca alentar las movilizaciones armadas. En palabras de la funcionaria, el paramilitarismo está prohibido por constitución en Colombia desde el Acuerdo de Paz. Ese repertorio de llamar a armarse de generar grupos de autodefensa y paramilitarismo ya lo vivió este país y fue una pesadilla y una tragedia que padecieron más de 8 millones de víctimas en Colombia que sufrieron las peores aberraciones. Nadie está llamando aquí a esas movilizaciones armadas y criminales prohibidas además constitucionalmente. Otra que se puso federalmente al borrador del decreto fue la senadora María Fernanda Cabal, quien cuestionó si ese texto de cuatro páginas es una forma de promover la usurpación del Congreso de la República. Y es que las organizaciones campesinas formaron parte de las movilizaciones sociales que convocó el jefe de Estado para promover el trámite de las reformas en el legislativo, pese a que la tarea de estudiar los articuladores cae en el hemiciclo y no las calles.